Bueno, mi nombre es Neidys Montiel, soy de Córdoba, departamento de Córdoba, de Colombia. Quiero contarles un poco acerca de cómo se celebra la Navidad aquí en Colombia. Desde nueve días antes del 24, a los niños se les celebra una novena. Ellos durante nueve días van, cantan villancicos, hacen allí sus oraciones al Señor, elaboran la carta al niño Jesús pidiendo su regalo, lo que desean que el niño Jesús les traiga. Y el 24 ya se organiza una cena navideña con toda la familia, amigos. El detalle se coloca allí al pie del árbol que se hace. De allí a las 12 de la noche, pues todos los niños, la familia recibe su detalle y ya a disfrutar, alegres, comen su cena bien deliciosa, el pavo, lo que hayan preparado para la Navidad, para recibir la Navidad. Y ya al siguiente día se va uno de paseo, a una piscina, a un río, a cualquier lugar turístico donde uno pueda pasar el día chévere en familia, sabroso. Y para el 31 ya se celebra fin de año, toda la familia reunida, allí esperando que llegue el siguiente año. Nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Nosotros a las 12 de la noche nos reunimos como familia, oramos, le damos gracias al Señor por el año que pasó, por todas las bendiciones que nos trajo. Le damos gracias al Señor por el año que viene. Lo colocamos en las manos del Señor, que sea un año aún mayormente bendecido. Y bueno, es todo delicioso, rico pasar en familia, disfrutando, comiendo cosas que antes, pues en el transcurso del año de pronto uno no disfruta. Este día se hace, se disfruta en familia. Muchas gracias.